Si me prometiste que Miro alrededor Y algo estoy notando The only thing that I wanna hear Is that your love is still Mento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Late night when all the world is sleeping I stay up Hey, 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 yeah Si me van, curan por las calles Porque somos de distinta sociedad But if I take that chance right now Se marichito me marcho hoy Yo sé todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Late night when all the world is sleeping I stay up Hey, 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 yeah Si me van, curan por las calles Porque somos de distinta sociedad Porque somos de distinta sociedad Toco 2 Hey, 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 hey Hey, 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 bye Gracias.